Se van entrando, mirad, el último del Quito, creo que es Lucas, o yo, las de Pajitucho que va atrás, ahí entraron. Momento triste que vive el fútbol ecuatoriano, y en específico, el barcelonismo. Falleció Justin Cornejo, tercer arquero de Barcelona Sporting Club. Con solo 20 años, murió este martes 16 de julio de 2024. El padre confirmó esta noticia, posteriormente el cuadro amarillo oficializaba la misma. El arquero habría sufrido un golpe en su cabeza luego de una caída, el domingo 14 de julio, y fue internado en la clínica panamericana. Se encontraba en estado vegetal, y como no habían esperanzas de vida, decidieron desconectarlo. Barcelona se despidió en sus redes sociales del joven arquero. Ninguna palabra o frase nos podrá quitar el dolor que tenemos en estos momentos. El recuerdo que nos deja a todos, será lo que nos dará la fuerza necesaria para salir de esto. Justin siempre estará en nuestros corazones. Descansa en paz, amigo, te queremos mucho. Algunos jugadores y compañeros del joven arquero, se pronunciaron en redes sociales. Adonis Preciado mencionaba, mi muchacho, Dios mío. Por otra parte, Joao Rojas compartía la foto de Barcelona, junto a unos emoticones de la Paloma de la Paz. Pervis Estupiñán también compartiría la lamentable noticia, mencionando, una noticia muy triste que nos golpea a todos los que amamos este deporte. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Johan Julio compartiría un post de Arquero 593, con la imagen del difunto arquero. Leonel Quiñones también compartiría la foto de Barcelona. Lucas Sosa mencionaría, descansa en paz, amigo. Y después publicaría una foto junto a él. El loco Cortés se despediría del joven arquero, posteando una foto de él, con un corazón roto y la Paloma de la Paz, y mencionando mi causa. Leonardo Campana también se haría presente, mencionando, vuela alto Justi, junto a la Paloma de la Paz. Dida Domínguez, arquero de la selección, mencionaría, Lamento mucho tu pronta partida, luchaste hasta el final. Mis más sinceras condolencias para su familia y amigos. Que encuentren paz y consuelo en el Señor. Vuela alto. Bueno, estos son algunos jugadores que se han pronunciado en redes sociales, dando la despedida a Justin Cornejo y consolando de alguna manera a sus familiares. Y repito, una pérdida lamentable para el barcelonismo, y aunque es el tercer arquero, se evidenció que lo querían mucho, que era un gran prospecto y que tenía mucho futuro. Con esta noticia, muchos se preguntaban si el partido versus Bragantino por Sudamericana se iba a jugar. Y sí, sí se va a jugar. Lamentablemente, Conmebol no aceptó el pedido de Barcelona, y este partido se jugará mañana a las 7.30 en el Estadio Monumental. Qué lamentable por parte de Conmebol. Si hubiera sido otro jugador, entre comillas, importante, lo hubieran suspendido, yo creo que sí. Y Justin Cornejo no era un jugador de formativas inferiores, era parte del primer plantel, disputaba la Copa como tercer arquero. Una vergüenza total por parte de Conmebol, y por parte del vicepresidente, que es nuestro presidente de la federación, Francisco Egas. Justin Cornejo no era un juvenil, y no es que un juvenil vale menos, pero un juvenil evidentemente no está en el día a día con parte del primer plantel. Acá no voy a poner nombres propios porque no cabe, pero si al 9 titular o al 10 titular o al 5 titular de Barcelona le pasara esto, inclusive fue una conmoción mucho más grande. Bueno, le pasó a un jugador que no ha tenido mayor trascendencia en el primer plantel, pero que es parte del día a día del primer plantel. Un chico que hace poco había comprado su primer vehículo, un chico que compartía mucho con los arqueros por razones obvias, con Mendoza Burray, que de lo que a mí me cuentan están sumamente afectados por razones obvias, que tal vez no era el mejor amigo del plantel porque estaba recién creciendo, pero que lo veían como alguien de muy buen comportamiento, de mucho cariño. El típico chico que está creciendo y que por ahí los compañeros le dicen ayúdame con esto, o sea, tipo muy querido, más allá de que su trascendencia deportiva haya sido menor en el primer plantel. Bajo todo este contexto, yo voy a decir lo mismo que dije en la cabina de la radio en 2020, se abre la caja de Pandora, y aunque entendería que para el mundo Comebol no valemos lo mismo, y esa es la realidad, estoy convencido de que se debería actuar de la misma forma, porque si para el plantel de Boca Juniors la congoja de la muerte de un ídolo fue tal que implicó la suspensión en su partido, no me cabe ninguna duda, porque además lo he hablado con parte de esta historia, están sumamente afectados y golpeados por el estado de salud de quien todavía para nosotros sigue siendo Justin Cornejo. El equipo de Bragantino se ha pronunciado en redes sociales, una oración por Justin Cornejo. Red Bull Bragantino lamenta el fallecimiento del jugador del Sporting Club Barcelona, Justin Cornejo, deseando mucha fuerza a los familiares y amigos del deportista. Asimismo, el club se solidariza con los jugadores, cuerpo técnico y directiva de la selección ecuatoriana en este momento de luto y tristeza. Lo único que queda es que el equipo de Barcelona, el plantel principal, agarre las fuerzas necesarias y le dé una victoria por despedida a Justin Cornejo, o quizás él pase a la siguiente ronda. Sería lo mejor. ¿Qué piensas al respecto de esta noticia, de lo que no se ha dado el cancelamiento que podría haberse dado posponer ese partido más que todo? Tu opinión en los comentarios. Pasamos a hablar sobre Jeremy Sarmiento, ya que el futuro del ecuatoriano es aún incierto. El futbolista publicó a través de sus redes sociales una imagen entrenando con las gaviotas, sin embargo se desconoce si será considerado por el nuevo entrenador. Recordemos que Sarmiento estuvo cedido la temporada pasada, ascendió con ese equipo y ahora se espera definir su futuro, porque en Copa América le fue bien. Ofertas a detener. Ricardo AD se ilusiona con el inicio de la Copa Sudamericana y la segunda etapa de Liga Pro. El zaguero mencionó, Algo que no queremos es un cambio nuevamente de técnico. Estamos en deuda, queremos hacer una mejor segunda etapa. Existió un aire nuevo, estamos metidos y concentrados y todos sabemos que nos jugamos muchas cosas. Todos los que lleguen a Liga deben venir a sumar y aportar. A Facundo le deseo lo mejor en su nuevo club. Y con esto hemos terminado las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo y por tu tiempo. Yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!